Sí, por favor, sentaros. Tenemos aquí una conferencia magistral de lujo y creo que se merece la atención que vais a poder comprobar vosotros, porque tenemos como conferencia magistral a Jesús Martín Blanco, que es el delegado del CERPMI, que es el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad. Jesús lleva nada más y nada menos que desde el año 98 en este comité, casi nada, es toda una vida, y eso da buena cuenta del compromiso de Jesús con el patrimonio y la accesibilidad. Entonces, no podíamos menos que poner a Jesús como ponente magistral en el inicio de este encuentro de personas con discapacidad. Jesús, estamos deseando escucharte. Gracias. Gracias a todos, señoras y señores. Muchísimas gracias por invitarme a este encuentro de patrimonio cultural, a esta ciudad maravillosa que es Córdoba. Bueno, pasamos a… Quería hacer este guiño a la lengua de signos porque, bueno, pues he estado trabajando muchos años con personas sordas y, bueno, pues quería compartir también este saludo inicial en esta lengua que me enseñaron amigas y amigos y compañeros. Gracias, señor presidente. Gracias, Elisa, subdirectora, por estas amables palabras. No sé si voy a estar a la altura, no por mi estatura, sino por la altura intelectual. Espero que sí. Y, sobre todo, quiero dar las gracias al Ministerio de Cultura, a Prediz, que ha estado ahí acompañando. También saludar a autoridades, presidente del CERMI Andalucía, querido Antonio. Y quiero daros las gracias por dedicar este encuentro al derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Un derecho que debido, muchas veces, a miradas asistencialistas por parte de las políticas culturales, por la ausencia de la accesibilidad, decae para nosotras y para nosotros. Y esto tiene consecuencias irreparables en la conformación de nuestra identidad colectiva. Permitidme que sitúe los primeros minutos de mi intervención a la naturaleza del derecho a la cultura para que, seguidamente, podamos encontrar soluciones para el disfrute de este derecho a toda la ciudadanía con discapacidad. Como saben ustedes mejor que yo, tradicionalmente, los estudios jurídicos relativos a materias conectadas con la cultura tenían como objeto fundamental, sobre todo, dos áreas de trabajo. Los derechos de autor y otro más reciente, que es el derecho de patrimonio histórico-artístico. Pero ha habido, en las últimas décadas, muchos más avances. Se ha incrementado enormemente el número de estudios jurídicos relativos a los campos mencionados y se han abierto otros numerosos vías de estudio y de investigación que antes estaban escasamente abordados, como puede ser el régimen jurídico de la cineomagotografía y de lo audiovisual, la administración cultural, la protección penal del derecho de autor, los bienes culturales o el régimen fiscal de la cultura. Y estos nuevos estudios también presentan otro nuevo frente, principalmente en el derecho constitucional y en la filosofía política jurídica que introduce a las ciencias jurídicas en el debate y aspiraciones sociales relativos a la cultura y que se tiene que concretar en los siguientes ámbitos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el multiculturalismo y la diversidad cultural en la ciudadanía. En este sentido, es unánime el sentimiento que el jurista, que hace necesario que el jurista, el legislador, posean un amplio conocimiento de los procesos culturales y de la realidad cultural en la que van a incidir. De caso contrario, difícilmente podrán afrontar con eficacia, podrán afrontar con una resolución efectiva estos cambios a los que me estoy refiriendo, fundamentalmente lo que tenga que ver con todo el tema de multiculturalismo en una sociedad profundamente globalizada. ¿Y dónde estamos las personas con discapacidad ante el derecho a la cultura? ¿Cuáles son esos elementos que nos alejan de su goce y disfrute? ¿Cómo nos ampara la ley? ¿Y cuáles son las vías que tenemos o de las que disponemos para construir una cultura inclusiva, una cultura incluyente? Eso es lo que voy a compartir en este rato con todos ustedes. En definitiva, se trata de ver cómo la accesibilidad y la inclusión, que no la integración, sirven de cemento entre derecho, cultura y discapacidad para conformar un trinomio perfecto y absolutamente indesoluble. Estamos hoy en Córdoba, una ciudad, como han dicho la delegada, como ha dicho el propio alcalde, es una ciudad de cultura, es una ciudad de historia y es una ciudad de arte. Pero para adentrarnos en estas y otras ciudades patrimonio, no basta pasear por la Medina Zara, no basta con admirar la mezquita o asomarnos a sus patios. El derecho no será pleno si esta experiencia cultural no se comprende. Porque visitar un museo, vean ustedes, es algo más que admirar sus obras, es algo más que pasear por sus instalaciones, visitar un museo, visitar Córdoba, es comprenderla. La discapacidad, muchas de las personas que están hoy aquí sois personas con discapacidad, pero quiero explicar qué es la discapacidad brevemente. La discapacidad es un hecho social. También es una circunstancia personal presente y comprobada en todas las comunidades humanas y somos personas con una nota de diversidad que funcionamos, por decirlo de alguna manera, de forma diferente al canon de normalidad extendido y que este canon de normalidad extendido se considera un patrón de medida desde el cual se conciben, se proyectan, se diseñan entornos, productos y servicios de desenvolvimiento individual y grupal. Y ese funcionamiento cognitivo, mental, comunicativo, corporal, no resulta neutro en términos de consideración, de reconocimiento, de decisión sobre uno mismo o sobre su proyecto habitual. Y esto, acumulado y en interconexión, nos sitúan a este colectivo en posiciones forzadas de negación, de irrespeto, de discriminación y de segregación y en una situación estructural y sistemática de discriminación. Entonces, estamos diciendo que la discapacidad es, por tanto, un producto social de esa nota de diversidad de funcionamiento, pero sobre todo de un entorno que limita, que restringe y genera obstáculos de entidad que nos impiden o dificultan nuestra vida en comunidad. Porque aquí estamos precisamente para hablar de eso, de vida en comunidad. Los bienes culturales, no voy a decir nada que ustedes no sepan mejor que yo, son patrimonio común, atesoran lo que es un pueblo, nos dicen cómo éramos en el pasado para que la humanidad entienda su presente y mejore su futuro. Y son una prueba incontestable de dónde nos ubicaba la historia a las personas con discapacidad a través de sus expresiones y sus manifestaciones culturales. La respuesta es clara. Generalmente nos ubicaba en los márgenes y absolutamente invisibilizados cuando no denostados en obras que nos mostraban como seres minorizados, desposeídos muchas veces de la condición humana. Hablando en plata, y como dicen en mi pueblo, de aquellos polvos estos lodos, y aunque cueste creerlo, en 2019, y con una normativa vigorosa en materia de derechos de las personas con discapacidad, poco hemos avanzado. Barreras, por no decir muros, programaciones culturales ininteligibles para nosotras y nosotros, por no hablar de la poca presencia de las y los creadores con discapacidad en el mundo de las artes. Amigas y amigos, ha habido avances, claro que sí, y todos estos avances los hemos aplaudido. También hay que decirlo, la mayoría de estos avances han sido catalizados desde las organizaciones de la discapacidad. Han sido ellas las que han llamado a las puertas de los museos para que pusieran signovías, bucles magnéticos, rampas, o para que el ministro o ministra de turno cambiara, por ejemplo, la ley del cine. Pero como sociedad del siglo XXI no nos podemos permitir expresiones como queda mucho por hacer, porque para nosotros son expectativas frustradas que nos recuerdan la posición periférica que nos ubica en el mundo. Vamos a hablar de accesibilidad, y la accesibilidad es el elemento que permite a las personas con discapacidad que podamos vivir en igualdad, que podamos vivir en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Pero también es parte, y esto quiero que quede muy claro, porque la accesibilidad es parte del contenido esencial de los derechos. Si estuviéramos hablando en términos gastronómicos, si a una tarta le falta el azúcar, será otra cosa, pero no es un dulce, no es una tarta. Pues a los derechos les pasa igual. Esto implica que la accesibilidad debe superar todos los ámbitos en los que tradicionalmente se ubica, como es la accesibilidad, los transportes, la audiovisual, y se tiene que proyectar en todos los derechos. Es decir, si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, parece estar fuera de toda duda que requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho que ese bien tiene que ser accesible. Porque sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. Pensemos en la educación, pensemos en la sanidad, pensemos en la cultura, por supuesto. Si falta ese elemento en ese derecho, se cae el derecho. Pero debo detenerme en una accesibilidad que pasa inadvertida hasta en la propia normativa y que su desconocimiento provoca que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, cuando van al cine, necesiten un tercero que les interprete el resumen de la película que ofrecen. O que ir a la mezquita suponga para una persona con trastorno del espectro del autismo una experiencia aterradora, porque no hay pictogramas ni señalética que faciliten esta experiencia cultural. La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación. Lo que más cuesta comprender a la sociedad en general es que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma manera que el resto. Parece estar fuera de toda duda y se entiende, se acepta, aunque todavía no en toda su extensión, que si una persona tiene dificultades para caminar, debe usar un bastón, una prótesis o una silla de ruedas o contar con un asistente. Y aunque acostado, también se entiende que debe haber rampas, ascensores en los espacios. Pero se sigue sin entender que si una persona tiene dificultades para memorizar o para razonar, se le deben aportar entornos, productos y servicios comprensibles, también productos o personal de apoyo que precise. Esto es la accesibilidad cognitiva y tiene que ver mucho con el tema del disfrute del derecho a la cultura. Hay que tener en cuenta en consideración otro factor más profundo y, por tanto, más eficaz, que nos aloja del disfrute cultural y es esa visión paternalista con P de vidas asistidas en una perpetua minoría de edad y dependientes de instancias ajenas a la propia persona. Imaginaros que hace unos meses, 100.000 hombres y mujeres con discapacidad, el sistema les había apartado de ejercer el derecho al sufragio. Esto pasaba en España en 2019. Y digo esto porque esto está grabado a fuego en nuestras conciencias, en nuestras vidas. Y no quiero hablar de malas intenciones, sino que este afán que se ha tenido por protegernos, lo que se ha conseguido es apartarnos de la vida en común y se ha limitado nuestra propia voluntad. Y eso es cultural, sí es cultural. Y como es cultural, necesitamos la cultura para cambiarlo. ¿Cómo se prepara uno para la inclusión si no es a través de la inclusión? ¿Cómo se puede respetar a una persona si yo no considero que es persona? Esto ocurre. Esto solo se puede transformar a través del conocimiento, porque los conocimientos liberan el prejuicio y, al final, generan afecto y amor. En nuestra relación con los bienes culturales, se podría resumir, se ha avanzado mucho, ¿eh? Pero de alguna manera se puede resumir aún todavía como el prohibido el paso a todas las personas con discapacidad. Toda persona tiene derechos culturales. Esos derechos garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y de la ciencia, que se refieren a esa búsqueda del conocimiento, a esa comprensión a la creatividad humana como derechos o como elementos del derecho a la educación, a la libertad de pensamiento o a la religión. Y es aquí donde quiero aterrizar ahora, en la ley. Un Estado de derecho como España tenemos, como he dicho antes, normas muy avanzadas en materia de inclusión para las personas con discapacidad. Y, como Estado, somos signatarios de dos tratados internacionales que nos interpelen directamente en esta cuestión. Está el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 15 reconoce el derecho a toda la persona a participar de la vida cultural. Y, fijaros, en 1994, hace muchos años, el Comité de Seguimiento de ese Tratado en Naciones Unidas ya publicaba una observación que aclaraba la implicación que tenían las personas con discapacidad con respecto a este pacto. Y decía que el derecho a la plena participación en la vida cultural y recreativa de las personas con discapacidad requiere que se supriman todas las barreras que se oponen a las comunicaciones. Hablaba ya de utilizar libros sonoros, en braille, en lectura fácil, con un formato claro, con colores, para las personas con discapacidad intelectual, y cine y teatro adaptado para personas sordas, 1994. También, en esta observación, fijaros qué interesante y qué avanzado, nos decía que para facilitar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad en la cultura, hay que adoptar medidas que superen los prejuicios o creencias, en ese caso decía, supersticiosas, que tenemos hacia las personas con discapacidad. Ponía ejemplos esclarecedores esta observación. Hablaba de cuando habla una persona epiléptica, se dice que está poseída por espíritus, o con niño, cuando tiene un niño con discapacidad, está sufriendo un castigo impuesto a la familia. Esta vinculación muchas veces con los religiosos y demás. Esto se decía, insisto, en 1994. Se veían reforzadas con una nueva observación, 21, sobre el derecho que tiene toda la persona a participar en la cultura. Y en esta observación se decía que los derechos culturales son derechos humanos como los demás. Y su promoción son esenciales para mantener la dignidad humana, la interacción positiva entre individuos y comunidades, en un mundo caracterizado por la diversidad y pluralidad cultural. Esta observación vuelve a hacer referencia a las personas con discapacidad y habla, una vez más, de facilitar todos estos entornos, todos estos programas en formatos accesibles. Vuelve a entrar el elemento de la accesibilidad. Habla de los teatros, de las bibliotecas y a los espacios de patrimonio. Otro instrumento muy importante para nosotros. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un nuevo instrumento que implica o tiene importantes consecuencias para este grupo ciudadano. Entre ellas, destaca la visibilidad de las personas con discapacidad dentro del sistema de protección de Naciones Unidas. Sí, teníamos otros instrumentos, como el pacto, el pacto de los derechos civiles, la propia Declaración Universal, pero seguíamos invisibilizados. Por eso, se creyó oportuno crear una convención, un tratado específico que no viene a reconocer derechos nuevos, sino que refuerza a aquellos que ya estaban reconocidos. También nos dice esta convención, y yo creo que es lo más importante, es el cambio de paradigma, el cambio de mirar hacia las personas con discapacidad. Se asume de forma indubitada que el fenómeno de la discapacidad tiene que ser abordado como derechos humanos. No como un tratamiento rehabilitador, el Estado permite que estemos, pero siempre y cuando nos curemos, porque no va a cambiar nada de los entornos. O esas políticas anteriores asistencialistas, que estaban a expensas de la voluntad y la caridad humana. Y también tenemos una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos. No exagero si digo que este tratado es el gran hecho internacional, mundial, sobre la discapacidad. Y es el elemento que más valor ha producido la comunidad internacional en relación a las personas con discapacidad. Porque, como digo, nos dice, sin ambajes, que las personas con discapacidad somos sujetos con derechos, sujetos de derechos. Y este tratado también dedica un artículo, concretamente el artículo 30, a la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural. instando a los Estados parte, signatarios, como es España, a reconocer que las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en igual de condiciones que los demás en la cultura, en el deporte, en el ocio y en el turismo. Para eso, ya da unas pistas. Acceso cultural en formatos accesibles. Acceso a programas, películas, teatros y otras actividades en formatos accesibles. Tengan acceso a lugares donde se ofrecen representaciones, servicios culturales, como teatros, cines, bibliotecas, servicios turísticos. Y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos, que esto nos toca directamente, y lugares de importancia cultural nacional. También este artículo exhorta a los Estados firmantes a adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad, esto es muy importante, no queremos ser solo sujetos a pasivos de las políticas culturales. Entonces, queremos crear cultura, y nos dice que los Estados tienen que promover esos espacios para que la creación que nace de las personas con discapacidad tenga su espacio, no solo en su propio beneficio, sino en el enriquecimiento de la cultura de un país, de España. Pero quiero hacer referencia a otro artículo hoy. Tú, Antonio, me vas a entender muy bien por qué lo digo. ¿Por qué es pertinente en este foro? Me refiero al artículo 19, que reconoce el derecho, en igualdad de condiciones que los demás, a todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con libertad, con libertad de elegir y controlar nuestra propia existencia. El artículo se basa en el principio fundamental de los derechos humanos, de que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y en derechos, y todas las vidas tienen el mismo valor. Este derecho, amparado en el artículo 19 de la Convención, está muy arraigado con el derecho internacional de los derechos humanos, y en la propia Declaración Universal, en este caso, en su artículo 29, habla de la interdependencia, del desarrollo personal de un individuo y del aspecto social de formar parte de una comunidad. En la propia Declaración se dice esto. Y dice, y leo textual, que toda la persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella nos habla de que los seres humanos no somos seres aislados. Solo en ella se puede desarrollar libre y formalmente y plenamente su personalidad. Y esto lo quiero reivindicar en este foro, y quiero reivindicar en este foro, como digo, la cultura, y aunque predid, sabéis mucho más que yo de esto, porque está en vuestra agenda política, la asistencia personal es un apoyo humano, diría yo, el más inclusivo y el más empoderador, que está dirigido por el propio usuario y que se pone a disposición para permitir una vida independiente y ser incluida en la comunidad. Ir a un teatro, ir a un museo, visitar Córdoba. Para muchas personas, si no disponen de este dispositivo, va a ser verdaderamente complejo. Y en un contexto internacional, Elisa, tú lo comentabas, o el alcalde, o los dos, no debemos olvidar, por supuesto, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso o un pacto mundial para que la igualdad sea una realidad que permee a toda la humanidad. Y, sin duda, es una oportunidad excepcional para catalizar todavía la precaria situación de los derechos de las personas con discapacidad. Los ODS sabéis que consagran este cambio experimentado por el concepto de desarrollo, que ya ha trascendido este concepto de desarrollo a la mera noción de crecimiento económico, para que pasemos a idear un futuro prometedor basado en la inclusión, en la equidad, en la paz y en la sostenibilidad ambiental, para que, como dice la propia Agenda 2030, nadie quede atrás. Y esta visión audaz nos exige a todas y a todos respuestas sumamente creativas que superen los enfoques, estos enfoques todavía lineales, sectoriales, que se siguen adoptando en la mayoría de países. Si agrupáramos los ODS en tres pilares, tendríamos una parte el económico, otra parte el social y por otra parte la medioambiental. Pero, si hacemos una mirada más global, nos percatamos que la cultura y la creatividad desempeñan un papel trascendental, transversal, en toda la Agenda 2030. Seguimos hablando de leyes. El cumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad es una de las cuestiones, tengo que decirlo, aunque me duele, más oscuras de nuestro país. El 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal en todos los entornos, productos y servicios. El límite no lo dimos nosotros, lo dio quien puede darlo, que es el legislador. Se trata de acatar un real decreto legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que regula, aclara y armoniza otras leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad. Además, pretendía dar cumplimiento y armonizar también este texto, esta normativa interna, a la propia Convención de Naciones Unidas. Se trata esto de un fracaso colectivo, de un fracaso como sociedad, porque por una parte nos vuelve a situar a las personas con discapacidad en la periferia de las políticas públicas y, por otra parte, ubica a las administraciones públicas, a las empresas que no hayan acatado este mandato legal, fuera de la ley o un día de infringirla. Es así. Y hay que decirlo sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de rubor. Nuestras leyes no valen menos. Si estamos haciendo pedagogía, si estamos invocando el cumplimiento del mandato legal, más en estos tiempos tan convulsos que vive nuestro país, yo tengo que decir que nuestras leyes no valen menos. Pero hay que saludar espacios como el Foro de Cultura Inclusiva, un órgano colegiado en el que la sociedad civil y las administraciones públicas promueven el derecho a la cultura, a la ciudadanía con discapacidad y que reside en el Ministerio de Cultura y Deporte. Pero poco han debido calar estos mandatos en los agentes, en las políticas culturales, si en 2019 seguimos encontrando trabas en estos lugares consustanciales a la propia condición humana, en la medida que se exhibe creación manifestada a través de las diferentes artes. La inclusión no llega sola. Por eso estamos hoy aquí. Se reivindica y se construye con la voz, con las manos de todas y de todos. Y para eso estamos hoy en Córdoba, para ofrecer las vías en el marco, por supuesto, de la ley, que hagan extensivo el derecho a la cultura a las personas con discapacidad. Yo daré solo algunas pistas ya para finalizar. Ante la inseguridad jurídica, yo me he referido y me sigo refiriendo insistentemente a los tratados de Naciones Unidas, porque son textos de derechos humanos y son textos muy avanzados. Y tenemos una inseguridad jurídica para hacer efectivo el derecho humano a la cultura. Y se recomienda que España promueva una regulación, mediante los cauces apropiados, procesales, administrativos, que contenga y otorgue efectividad, especialmente en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratado. Habría que realizar también una auditoría integral en materia de accesibilidad universal de todos los centros y unidades de producción cultural para comprobar el grado de cumplimiento que nos exige la ley española. Preparar también un plan específico de accesibilidad universal a los espacios culturales para acomodarlos a este Tratado de Derechos Humanos, poniendo especial atención en esa accesibilidad tan olvidada como es la accesibilidad cognitiva. Impulso de medidas de promoción y garantía incorporando sanciones a la falta de accesibilidad en el cine, en las artes audiovisuales, en las artes escénicas, en los monumentos, en los museos y en las bibliotecas. Porque parece que en este país, si no se sanciona, no aprendemos. Es triste, pero es así. También necesitamos, este Estado, una reforma legal que está en curso de la ley de propiedad intelectual adaptada al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. Promover, esto es muy importante, la formación de los agentes culturales. Vosotras y vosotros sois las personas, los profesionales más cercanos a la ciudadanía. Y tanto las organizaciones con discapacidad como las administraciones, y esta es una buena, muy buena práctica que se deberían replicar también desde las diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos, formaros, porque todo el mundo no tiene que saber de todo en materia de accesibilidad, de inclusión, de atención a los visitantes, a los consumidores de cultura que somos las personas con discapacidad. Y también, para mí esto es muy importante, lo he dicho a lo largo de mi intervención, tenemos que promover la creación cultural y artística a las personas con discapacidad a través de la creación de becas, propiciando que los centros de cultura públicos dediquen un tanto por ciento de su programación a poner en valor estas creaciones de las y los artistas con discapacidad. Por eso, son necesarios estos espacios que nos convocan a hablar de cultura, de esa cultura que nos tiene que igualar, que nos tiene que liberar, pero también de esa cultura que nos tiene que incluir. Por eso, es nuestro deseo que la Convención, la Convención de la ONU, sea el timón para erradicar estas prácticas nocivas, vigentes y legitimadas muchas veces en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra práctica social que nos apartan a las personas con discapacidad de la vida en común, que nos condenan al ostracismo social, reforzando esa idea de vidas ocultas en el imaginario colectivo y a la luz de las cuales yo muchas veces me pregunto y os pregunto a ustedes si realmente queremos vivir juntos, porque al fin y al cabo de eso se trata. Ya finalizo, amigas y amigas, las historias se han utilizado para desposeer, pero también se pueden usar para facultar y para humanizar. También las historias o la historia puede quebrar la dignidad de un colectivo, pero también puede restaurarla. Tenemos que luchar contra esa historia única de vidas asistidas, vidas depreciadas y de negación de estatus de persona y tenemos que buscar en la cultura la mejor aliada para reescribir en esta legislatura que está a punto de comenzar la historia de las personas con discapacidad. Para que esta historia, nuestra historia, sea una historia de autodeterminación, de bienestar, de inclusión y de derechos. Muchísimas gracias. Aplausos Bueno, como veis, no exageraba nada cuando decía que os sentárais cuanto antes porque la conferencia magistral que iba a dar Jesús nos iba a alumbrar a todas las personas que estamos aquí. ha sido, bueno, yo creo que suficientemente esclarecedora y rigurosa al mismo tiempo y creo que es la conferencia que contextualiza por qué estamos aquí. Está clarísimo, ¿no? Creo que tenía que ser la primera, como habéis podido comprobar, porque ha dado un panorama absolutamente real de cómo estamos a nivel legislativo, a nivel social, a nivel cultural y es el punto de partida de todo el debate que vamos a tener hoy, ¿no? Por eso, Jesús, muchísimas gracias. De verdad que lo que es un lujo es tenerte a ti aquí, la verdad. Tenemos tanto que aprender. Yo cada vez que te escucho me alumbras más y creo que todos los que están aquí por el silencio que has recibido creo que también lo has transmitido. Después del café daremos paso precisamente, complementando esta ponencia, tendremos una mesa en la que se plantearán las necesidades por parte de todos los colectivos que luego citaré aquí con respecto al patrimonio, ¿no? Que creo que complementa muy bien la mirada que has hecho, Jesús, real sobre el tema de la cultura y las personas con discapacidad. Me comentan también que os diga que, bueno, que vamos un poquito retrasados, eso sí. Entonces, vamos a dar ahora paso al café. Después haremos la mesa redonda y comentaros también porque hay personas que habéis preguntado el tema de la comida va a ser aquí para facilitar los debates y que tengamos sobre todo más tiempo para no tenernos que desplazar y luego la cena y el evento programado se ha adelantado a las siete y media. Vamos a intentar terminar en la tarde un poquito antes a ver si podemos para que nos dé tiempo a las personas que queráis a volver a los hoteles donde estéis y poder luego ir al evento con un pequeñito descanso en la tarde. Pero eso, las comidas aquí para todas las personas, la cena también y la visita para todas las personas que estéis aquí y que intentaremos a las siete y media, bueno, dado que se ha adelantado a las siete y media la actividad, el terminar un poquito antes las ponencias de la tarde. Pues ahora ya tenemos un café aquí esperándonos. Gracias. 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 Gracias.